Yo vi el partido repetido y Nacho hizo un muy buen partido para mí. Y bueno, sí es verdad que un poco de miedo sí puedo llegar a tener, pero bueno, aquí cada uno que entra lo hace muy bien y bien por el equipo. Yo creo que un poco sí, el cambio de horario sí afecta un poquitín, pero tuve días para adaptarme, aquí cuando llegué tuve tres o cuatro días, y bueno, sí es verdad que un poco sí cuesta. A ver, allí es un juego un poco más táctico, más directo, aquí a veces pases un poco más cortos y sí es verdad que el juego cambia bastante. Yo, por ejemplo, en el campo noté que había cambio bastante bien. Lo único que os dije en los medios es que es un poco el idioma. El islandés ya dije que no hablo y inglés un poco, pero bueno, me pude comunicar con ellos bastante bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!